La Conferencia del Episcopado Dominicano nos convoca a que vivamos juntos la clausura del Año Jubilar Altagraciano. El cuadro de la Protectora del Pueblo Dominicano, Nuestra Señora de la Altagracia, se trasladará desde la Basílica de Higüey hacia Santo Domingo para celebrar el centenario de su coronación canónica, con una gran concentración de fieles de todas las diócesis del país, el lunes 15 de agosto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, a partir de las 8 de la mañana. Te invitamos a ser testigo de este acontecimiento histórico, que culminará con la solemne Eucaristía presidida por el Enviado Especial del Papa Francisco y concelebrada por los Obispos y Sacerdotes Dominicanos. Una vez más, la Virgen de la Altagracia, Madre de Jesucristo, nuestro Redentor, nos convoca para orar por la familia, la paz del mundo, la fe y los valores de nuestro pueblo. ¡Vivamos juntos la clausura del Año Jubilar Altagraciano!